Te comparto de mi vida lo mejor Porque quiero algo contigo Algo que se llama amor Te dedico todo lo que por ti soy Es que en ti yo he encontrado el verdadero amor He cambiado y todo es gracias a ti De tu mano ya no sé lo que sufrí El amor y contigo yo lo encontré Gracias por cambiarme mi forma de ser La mejor versión de mi Gracias a ti De tu mano siempre quiero caminar Y despertar todos los días contigo estar Hasta el final Y todo esto ha sido gracias a ti He cambiado y todo es gracias a ti De tu mano ya no sé lo que sufrí El amor y contigo yo lo encontré Gracias por cambiarme mi forma de ser La mejor versión de mi Gracias a ti De tu mano ya no sé lo que sufrí De tu mano siempre quiero caminar Y despertar todos los días contigo estar Hasta el final Porque te amo y soy de ti Y tú de mí La mejor versión de mi La mejor versión de mi La mejor versión de mi Gracias a ti Gracias a ti Me dedicaré a hacerte feliz Solo a ti Porque nuestro amor es tan especial Y no hay en esta vida Quien te amará Quien te amará como yo igual La mejor versión de mi Y todo esto ha sido gracias A ti La mejor versión de mi Es una cuida Y Te amará como yo